... ... ... ... ... ... que se quita con el que se revestén, y no queda el suñir No se hace O sea, si se quita en esta zona, se quita ahí en el que se quita la zona, se quita la zona, y va Había cosas para que se quita la zona, pero se quita una ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué importa? Gracias por ver el video.